Yo, de Pamplona, mi gente, mi gente, lo sabe, de Pamplona, palacena, 360, ya, 360 De Royal Family, mi nación es Latin King, Latin King, Black and Gold, King, influo a mi nación De Royal Family, mi nación es Latin King, Latin King, Black and Gold, King, influo a mi nación Represento 360, 100% la realeza, King, Colombia es la fuerza que siempre representa Con mucha frecuencia, hay gente que nos tira, hay gente que nos envía porque estamos en la cima Somos los leones, vistiendo Black and Gold, llego a Pamplona, 2007 es el año Levantando la corona, cautivando muchas zonas, así comenzó, la todopoderosa Se unen los lazos, gente latina, busca el progreso, busca la nación Ya estaba creciendo, muchos nos envidian, muchos ya nos tiran Pero ellos no saben que ya estamos en la cima, luchamos día a día para una mejor vida Suena una sirena, policía anda cerca, busca la King King pa meternos tras la reja No por ser cantante, no por ser rapero, por ser inmigrante Si voy con mis hermanos, me confunden de maleante Yo, me confundo de maleante Inspirando nuevamente, con sentido disponible Es que simplemente, no somos delincuentes Somos rey de latinos, unidos con la fuerza Siempre hay un paradojo, aunque más de uno se tuerza Las flores dicen versa, esto es real, esto es realeza Y seguimos demostrando que hay muchas envidias Y también traiciones, pero seguimos fuerte como siempre los leones Tiramos pa' delante, dicen que son parceros y te tumban el plante Al que le caiga el guante, que lo coja y que sea chante Ignorante, tú me miras mal solo por ser inmigrante Ya dejas ojos, corría, mi mente está en la cima, mi mente está en la gloria Con estas fuertes rimas, guardada en mi memoria De rey a idear para toda mi familia Ignorante, esa gente que habla mucha porquería Mente llena de hipocresía Pa' los que decían que quien alguien no podía Les demuestro lo contrario Batalla tras batalla, muchos son los adversarios Mi pana, el arte de supervivencia Te la ganas en el viento El camino tiene piedra, estamos sueltos Y si usted no lo ríe, para que sean parados Siempre estaremos, creen y dispodemos Defendemos la nación con todo lo que tenemos Multiplicamos y crecemos, mi gente Con el puño y el corazón se despierte el león Y topara la misión, Black and Gold ALKQN, represento familia, somos reyes Hasta 360 grados Con una meta de cuerpo y alma, representamos real Ya les hablo, hemos demostrado Soy un rey latino hasta el amor de Sinley Para toda mi familia, un fuerte amor de rey La Tintín es mi nación, mi nación es la Tintín No tenemos fondo, no tenemos fin Hacemos frente a todo, y también a ti En fin, Fox te lo dice Ignorante, respeta la realeza Respeta como tú, nos encontramos donde sea Pisa con cabeza, no eres más que yo Porque yo venga de fuera Es mi hipocresía, el mayor de tus problemas Sin la alerta, caminando hasta la meta Y a la vida haciendo frente Gente, esto es evidente No hay que ser inteligente Para comprender que en el mundo Todos somos diferentes Distinto color, distinta raza Distintas costumbres ¿Y aquí qué pasa? Pero aún así Somos seres humanos y vivimos del presente Tenemos derechos, no somos inferiores No somos uno de mente ¿Entiendes? Hoy la calle está caliente La Tintín está presente Pero el racismo es frecuente El rey latino nunca muere Nunca muere socio The Royal Family Mi nación es Latin King Latin King Black and Gold King, lo a mi nación The Royal Family Mi nación es Latin King Latin King Black and Gold King, lo a mi nación Mucha envidia y traiciones Muchos los perros lambones Dice ser buenos amigos Que estarán siempre contigo En buenas y malas situaciones A diario en la calle Sucede muchos casos De envidias y traiciones De la mano te agarran el brazo Y hasta tu propio pana Te da desilusiones Se convierte en traicionero Por la droga o por dinero Avaro Tú no te das cuenta Que el dinero se te va Como el agua entre las manos Y la calle me enseñó algo Es nunca traicionar Un hermano El mundo da muchas vueltas No tiene pausa ni se para El daño que tú ya haces Mañana te rebotará Dos veces más fuerte en la cara Tarta de ser el bien Y no el mal Con la moneda Tú y tú pagas mañana A ti te pagarán Es normal Que fui gastero Un buen panita Para después pagar mal Como amigo soy leal Como enemigo soy letal No viven tus fantasías Bájate al mundo real Vale parcero